Aquí México es una zona altamente sísmica y la gente vive continuamente alerta de los movimientos de la tierra. No es que le cambie su forma de vida, al contrario, siguen haciendo lo que tengan que hacer, pero están preparados para que en el momento que sientan un movimiento se vayan a un lugar seguro. Y esperen a ver qué pasa. Y eso fue lo que pasó el martes. El martes estuvo muy curioso porque a las 11 de la mañana se hizo el gran simulacro con el aniversario de los 32 años del sismo del 85, que sí marcó muy fuerte a la sociedad mexicana. Y bueno, a mí me tocó estar en Ciudad Universitaria, es una zona altamente rocosa, que no es fácil, o sea, sí se sienten los temblores, pero no tanto como en zonas donde antes había agua, que están los terrenos más sueltos. Y de repente, bueno, hicimos el simulacro, estábamos afuera, ya te avisan, bueno, ya revisamos todas las instalaciones, no se reportaron heridos, pueden volver a entrar, como así como algo, como que se hace siempre, pero era un simulacro. Y de repente estábamos muy concentrados haciendo nuestras cosas y que saltan los bancos y la mesa, salta todo y nos miramos. Y esto no es un camión porque donde estábamos pasa cerca una avenida importante, que es Avenida Insurgentes. Pero acá no se sienten los camiones que pasan, nos decíamos, y rápido nos fuimos al punto de reunión, que era afuera, así en una zona bastante despejada, y se sentía moviendo muy fuerte. Pues es como que, ¿qué es esto? ¿Es una burla del destino o qué? Y pues a esperar, las lámparas que yo miraba a lo lejos se veían, que se movían, se seguían moviendo. Yo no vi ningún edificio caer, no vi polvo, nada de eso. Pero cuando acabó todo, nos avisaron de la magnitud del temblor, de dónde había venido, porque también como fue de un lugar a 120 kilómetros de la Ciudad de México que llegó el sismo, entonces las alertas no sonaron hasta que estaba temblando, o sea, no hubo forma de prepararse. Y entonces nos avisaron eso, volvimos a los salones, ya no pasó nada ahí donde yo estaba, pero ya así la profesora nos hablaba, que cada quien se ha... O sea, todo el mundo se va definitivamente, acaba la actividad, no hay otra cosa en qué pensar, de qué pasó en otros lados, cómo está tu familia, cómo estaba mi hijo, que estaba en la escuela. Y bueno, juntamos las cosas y nos fuimos. Y ahí por esa avenida Insurgentes pasa un metrobús, me fui a tomar el metrobús, que pasaron dos. Es un metrobús, son como dobles, es un omnibus doble, pero estaba así hasta la puerta, apretadísima la gente. Y yo ya dije, ¿qué me voy a subir acá, por favor? Me fui caminando y nada, y estuve caminando 7 kilómetros hasta llegar a mi casa, un poco incomunicada porque las líneas estaban saturadas, pero bueno, veías a toda la gente caminar, ¿no? Era un río de gente por todas partes, el arroyo vehicular bloqueado, o sea, no pasaban, o sea, no se podían mover, todos se querían ir a la vez, ¿no? Y hasta que llegué a mi casa, pasé antes por la escuela, que ya estaba, vi por fuera que estaba todo bien. Y aquí en mi casa me encuentro con mi familia, que también ya estaba a salvo, y en mi casa no pasó más que un par de cosas que se cayeron, así, sin como adornitos y eso, pero no pasó más llores aquí, por toda la zona donde yo me vine caminando, no. Sí vi unas paredes abiertas, luego vidrios estallados sobre la vereda, y pues la gente lo único que hablaba era del temblor, ¿no? O sea, lo que escuchabas ahí en la calle era puro temblor. Y, bueno, cuando llegué a mi casa me empecé a enterar de todo lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, en esa escuela tan, así, tan devastada, que todavía hay gente adentro, es, la escuela, era la escuela de mis sobrinas, y ellas la liberaron, quién sabe cómo, rápido se fueron, y dice que hasta la una barda de salida a la calle se cayó, entonces solo tenían que subir escombros para salir a la calle, que enseguida se armó cadena humana para rescatarlos, y ellas se salvaron, pero hay otros compañeros que quedaron todavía ahí, muy tristes, y también vi videítos así de las, de la ciudad que, que de edificios se caían, ¿no? Y el humo que salía, el polvo. Pues la gente queda en estado como de, de pánico, es una alerta así como, ¿y ahora qué pasa? Porque están esperando réplicas, que dicen que si las hubo, las réplicas son más bajas. Pero así enseguida la gente se organiza a ver, bueno, en qué puede ayudar, y la ciudad se paraliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!